En medio de una multitud que la continúa llorando a gritos, rodeada de flores y con pancartas que rinden honor a su memoria, es como permanece en la sala de su casa los restos de Claudia Patricia Gómez González, la migrante guatemalteca asesinada por un agente de la patrulla fronteriza en Texas. La joven de 20 años que será velada en su aldea natal, la Unión de los Mendozas del municipio San Juan Ustucalco, durante dos días fue recibida también por autoridades municipales, quienes le rindieron un emotivo homenaje en el complejo deportivo local a unos metros de la alcaldía. Juan García, alcalde del municipio, quien realizó la entrega de un apoyo económico por 10.000 quetzales, es decir, un aproximado de 1.370 dólares americanos, repudió los hechos y dijo que espera que la familia de Claudia pueda pagar los gastos extras que sean necesarios. El cadáver fue trasladado en un carro fúnebre color gris que recorrió unos 220 kilómetros desde el aeropuerto hasta la aldea de la joven indígena, donde llegó a altas horas de la noche de este jueves, rodeada por una caravana que la acompañó desde el aeropuerto La Aurora, en Ciudad de Guatemala. Y es que Claudia se ha convertido en un símbolo de lucha. Ni la lluvia pudo detener a las decenas de personas, en su mayoría mujeres indígenas de la comunidad mayamán, que se apostaron en distintos puntos, como el monumento migrante, con carteles pidiendo justicia y vestidas con trajes típicos para recibir la caravana. Exigiendo justicia por la muerte de Claudia, ¿cómo es eso que nosotros los guatemaltecos dejamos a que los extranjeros entren a nuestro país libremente? ¿Y por qué la gente de nosotros no dejan que entren en el país de ellos? ¿Exigimos justicia por la muerte de Claudia? ¡Justicia, justicia! Los restos de Claudia Gómez serán enterrados en el cementerio general de la localidad el día de mañana, sábado 2 de junio. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.